va a ser ARN de sentido negativo con forma lineal. Una característica que todos estos virus pueden llegar a compartir es la transmisión. Se llegan a transmitir por vía aérea, contacto directo, gotitas respiratorias. Y comparten algunos que otros factores de virulencia. Algunos pueden tener la ausencia de estos o tener todos estos, entre los cuales los de relevancia son tres. La proteína de fusión, las hemagglutininas y... Uno estoy olvidando, doctora. Sí, la hemagglutinina y la neuraminidasa o la proteína de adhesión. En realidad, las tres son la H, la N o HN, pueden tener indistintamente las dos. Y la proteína G, que son proteínas de adhesión, que están relacionadas con la envoltura del virus. Entonces, tenemos dos tipos de glucoproteínas de superficie, que son las... Las proteínas relacionadas con adhesión y, como tú has dicho, la otra glucoproteína está relacionada con la fusión. Hecho que hace que permitan la infección de los virus e ingreso directamente dentro del citoplasma del virus. Muy bien, lo importante en esto es que son virus ARN de sentido negativo. De sentido negativo y que tienen una simetría helicoidal, a diferencia de casi de muchos virus que hemos estado viendo, que la simetría era hiposaédrica, ¿no? Muy bien, esa es la estructura de casi todos los virus, ¿no? ¿Cuál es la característica más importante de esta familia? Algo ya nos ha dicho David, no sé si alguien quiere aumentar. ¿Cuál es la característica más importante de esta familia? ¿Cuál es la característica más importante de esta familia? ¿Alguien participa? David. Respecto a eso, doctora, ¿se refiere a su diagnóstico? Más que todo a sus características de infección. ¿A qué forma a células insitiales? Eso es, ¿no? Justamente por esa proteína de fricción que tienen, por la superficie de la envoltura, hace que estos virus produzcan simsitios, ¿no? Se pueden unir entre varias células, dan lugar a la formación de los famosos simsitios. Y la característica más importante es la presencia. Si ustedes se acuerdan del cuadrito que les he puesto en el PowerPoint, todos los miembros de esta familia tienen a la proteína de fricción, ¿no? Esa es la característica que les decía. Vamos a ir con otra pregunta. ¿Qué enfermedades se relacionan con los virus paragripales? ¿Cuáles son los virus paragripales? En primer lugar, ¿y cuáles son las enfermedades? ¿A qué géneros pertenecen los virus paragripales? Veamos el cuadrito, tal vez. ¿Alguien quiere participar? ¿Por qué se llaman paragripales? Porque se parecen a la gripe. O sea, dan cuadros muy parecidos a la gripe. No, problemas respiratorios superiores, por eso se llaman paragripales. Y ahí tenemos los parainfluenza, los virus parainfluenza. ¿Qué pertenecen a dos géneros? A los respirovirus y a los rúbulavirus. En los respirovirus tenemos el parainfluenza 1 y 2. Y dentro de los rúbulavirus tenemos al parainfluenza 2 y 3, o 3 y 4, perdón. Ahora, ¿qué producen estos virus? ¿Qué producen? ¿Qué cuadros producen? ¿Por qué los estudiamos? ¿Por qué nos interesa? ¿Cómo es, chicos? Están en la pantalla, pero no quieren ni siquiera equivocarse. ¿Cómo es el virus? ¿Por qué se llama paragripales? ¿Por qué se llama paragripales? ¿Qué producen, pues? Pero... Vamos, pues, participen, por favor. Solo David va a estar aquí presente. ¿Qué es el virus? A ver, David. Ahí yo tengo una duda, doctora. Los respirovirus son los paramixovirus propiamente dicho, ¿cierto? Agente causal de la parainfluenza. Los respirovirus... Bueno, sí. En realidad, la parainfluenza es producida por los virus parainfluenza. Están dentro de dos géneros por sus características antigénicas diferentes, o sea, por la función de la hemazocinina y la neuraminidasa, que son los que le dan la anticianicidad. Que se parecen mucho más bien a los virus de la parainfluenza, los rubulavirus. Por eso están en otra especie. Pero los tres producen casi lo mismo, o los dos, digamos, parainfluenza 1 y 2, que están dentro de los vestirovirus, y los parainfluenza 3 y 4, que están dentro de los cívula virus. En realidad, 1, 2 y 3 son los más frecuentes y son los que, digamos, podrían presentar cuadros más graves, sobre todo durante la prima infección. Y todos ellos están relacionados con qué? Con infecciones del aparato respiratorio superior, produciendo cuadros gripales, por eso se llaman parainfluenza, que pueden ir desde formas peninas, como un resfriado común, hasta formas un poco más agresivas, comprometiendo el sistema o el aparato respiratorio inferior, ¿no? Están produciendo bronquiolitis, neumonías, sobre todo en la prima infección. La característica de estos virus es de que no dan una inmunidad duradera, de tal manera que podemos, en el transcurso de toda nuestra vida, hacer reinfecciones por cualquiera de ellos, ¿no? Son cuatro virus que pueden darnos esos cuadros de resfriado común. ¿Cuál es el cuadro? ¿Qué caracteriza un resfriado común? Todo lo hemos sufrido, tal vez podrían decirme qué es lo que sienten cuando se resfrían. ¿Un malestar general? Sí, hay un malestar general. ¿Una gripe? ¿Una tos? Sí, hay tos. ¿La persona va a estar febril en la mayoría de los casos? Generalmente, cuando se da gripe, no tiene miedo. La gripe o el resfriado común, la gripe es diferente, la gripe lo van a ser mañana. El resfriado común, que es el que frecuentemente se asocia en estos virus, tiene sí malestar general, hay molestias de la garganta, hay molestias relacionadas con la secreción nasal, hay bastante glinosea, un poco de tos, pero después no hay más, ¿no? Por eso llamamos resfriado común, lo más frecuente. Esos son los síntomas. ¿Qué enfermedad se dio? Ah, eso hemos dicho, ¿no? Eso se puede complicar sobre todo en los niños menores, en los lactantes, menores de un año. A esos les puede dar cuadros más severos, ¿no? Con neumonías o bronquiolitis, ¿sí? A eso me refiero con la gravedad de la enfermedad. Generalmente no dan biremias, estos virus no dan biremias y no producen complicaciones severas. Dentro de estos virus, el tipo 4, que está dentro del grupo de los rúgula virus, el parenfluenza tipo 4, es el más suave, es el que realmente incluso puede pasar con formas asintomales. La característica de estos virus es de que son muy infecciosos, es decir, se disemina fácilmente y empieza la diseminación incluso antes de que empiecen los síntomas clínicos y continúa la diseminación, incluido cuando se están resolviendo esos síntomas molestos del malestar y de la sinosea. Todavía las personas pueden excretar a los virus a través de las gotitas de la saliva y contaminación de comida, ¿no es cierto? Y entonces, esto hace que se puedan presentar pequeñas epidemias, como siempre lo tenemos durante el invierno, ¿no? Es una enfermedad del invierno. Bien, ¿cuáles son los reservorios de los rúgula virus? Esto es importante. ¿Dónde están los virus? ¿Cuáles son los reservorios? ¿Y qué miembros están dentro del género rúgula virus? Bueno, pues el cuadrito, no sé si tienen ustedes posibilidades de... Ahí les he puesto un cuadrito bien bonito donde están las familias, la familia, las subfamilias, los géneros y las especies. ¿Cuál es el miembro más importante dentro de los rúgula virus? ¿Nada? ¿No han oído? ¿No han usado? ¿No han revisado? Ay, Rodrigo, bien. Pensé que no estaba solamente presente a Jotito. A ver, ¿qué dice Rodrigo? El reservorio son los seres humanos. Los seres humanos. Son los únicos reservorios, son enfermedades netamente humanas y la característica, en el caso del virus de la parotiditis principalmente, es que hay un solo serotipo y por eso se puede prevenir con vacunas. ¿No? Esa es la característica. ¿Cuáles son los reservorios? No sé si hay... Ay, me ha perdido la parotiditis. Ya. ¿Qué órganos se pueden comprometer con la infección del virus de la parotiditis? A ver, ¿alguna característica, la parotiditis que esquiva las manifestaciones y en el caso de la parotiditis? Más o menos, la pregunta 5 y 6 están muy relacionadas. ¿Por dónde ingresa el virus? ¿Qué hace? ¿Cómo va? ¿Dónde va? ¿Y es Enya? Buenas tardes, doctora. Bueno, el virus de la parotiditis lo que va a hacer es que va a ingresar por la vía respiratoria, a través de las gotitas respiratorias. Va a presentar mayor afección en lo que son las glándulas parotidas. Va a haber una inflamación y, si más no me equivoco, también hay fiebre acompañada de la inflamación de la glándula parotida. Y puede llegar a afectar testículos, ovarios, sistema nervioso central y nervios periféricos. Ya. Ahora dime, dime una cosa. ¿Cómo llega, pues, a los testículos, a los ovarios? ¿Cómo llega? Sí, señor. Primeramente, este virus de la parotiditis tiene un tropismo por el sistema linfático. Entonces, ante una infección, tiene harta posibilidad de diseminarse. Entonces, la probabilidad de que dé una orquitis o una infección, bueno, en estos órganos, a través de una viremia, y saltan. Eso es lo que quería que me digan. Se diseminan a través de la sangre. O sea, son virus que si bien ingresan por la vía inhalatoria, se replican a nivel de las células de la oroparinge, pasan, 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 pasan a la circulación sanguínea produciendo viregras, ¿no? Y tienen privilegiación más que todo que los linfocitos por las glándulas. Por eso comprometen al páncreas, comprometen a los testículos, a los ovarios, ¿no es cierto? Produciendo alteraciones en estos órganos. Produciendo los virus, cuando se replican, dejan las células por lisis, ¿verdad? Y entonces, al lizar la célula, comprometen el paréntema a la estructura del órgano, ¿sí? Y bueno, ya me ha dicho algo que pueden comprometer principalmente a las glándulas, principalmente, estócrinas y endócrinas también. A ver, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la parotiditis? ¿Cuántos son los periodos de incubación? ¿Qué caracteriza? ¿Cuándo? ¿Cómo se manifiesta? A ver, Alejandra, ¿qué dices? Bueno, el 30% de este virus puede ser asintomático, pero que sea asintomático no significa que no va a contagiar, sino que en esta etapa igual contagia. También tiene un periodo sintomático que dura de 16 a 18 días, el periodo de incubación. ¿Y cuáles son los síntomas? Sí, el periodo de incubación es eso. Un gran porcentaje lo usan de forma asintomática, es cierto, ¿no? Y los sintomáticos, ¿cómo manifiestan la enfermedad? Hay un aumento de lo que es la glándula parótida, lo que se logra observar es un borramiento de lo que es el ángulo de la mandíbula inferior. ¿Por inflamación de la glándula parótida? ¿Las dos se comprometen o solo uno se puede transformar? O sea, una glándula o las dos que tienen que estar comprometidas. ¿Ustedes han visto algún familiar, amigo, vecino con parotiditis? Yo sí, pero creo que solo una glándula está comprometida. Puede ser una o puede ser las dos, ¿no? Puede ser una o puede ser las dos. El cuadro como desde las formas asintomáticas hasta las formas graves. ¿Cuál sería la forma grave de la parotiditis? ¿Cuál sería la forma grave? Tal vez que haya un compromiso neuromeningio, doctora. Exacto, exacto. Es un virus que puede producir meningitis, ¿no? Y el cuadro de meningitis siempre es mucho más expresivo, más sintomático, más grave que un compromiso simplemente de una glándula, ¿no? Ya, muy bien. Es decir, a manifestaciones clínicas. ¿Cuál es el rol de las proteínas no estructurales de los morribilivirios? ¿Quiénes están o qué virus forman parte de este género, los morribilivirios? Hablamos del morribilivirios y ya después nos vamos a ubicar cuál es el rol de las proteínas no estructurales. Perdón, doctora, ¿cuál fue la pregunta? Dice, ¿cuál es el rol de las proteínas no estructurales de los morribilivirios? Creo que las proteínas no estructurales inhiben o impiden la función de lo que son los interferones. Y estos interferones ya que ayudan a lo que es la defensa contra los virus y si se inhibe, no hay lo que es la defensa contra estos virus, doctora. Correcto, correcto. Esa es la importancia de estos virus, de que tienen un rol importante, aparte de producir infección, la lisis, la reputación dentro de las células, ellas también en cierta forma dirigen al sistema inmunitario. No impiden sobre todo la formación de los interferones que sabemos que son las proteínas no específicas, importantes en la defensa inespecífica. Y también actúan a nivel de la inmunidad y la inmunidad específica, por eso que los pacientes que se infectan con el virus del sarampión, estamos hablando del virus del sarampión, tienen una inmunodepresión que los hace muy susceptibles a infecciones por otro tipo de microorganismos, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, bueno, seguígame con nuestro cuestionario. La inmunidad es la inmunidad que tiene que ver con el virus del sarampión. ¿Cuáles son las células blancas de los mordidivines? ¿Dónde se desplica, infecta, qué pronuncia? ¿Qué salón? Ya, las células blancas, las células dianas son los linfocitos, monocitos, macrófagos, también las células dendrídicas y las células epiteliales, por lo cual se deprime lo que es el sistema inmunitario y es por este medio lo que nos atacan, lo que son estos virus del sarampión, ya que tenemos una depresión del sistema inmunitario. Muy bien, está reforzando lo que hemos mencionado hace rato, que los virus tienen como no solamente a las células epiteliales, sino también células de la defensa específica y no específica. Y producen, pues, serios también destrucción, lisis y gestos, porque se replican, son células donde se replican y son virus líticos. Bien, ¿a qué se debe el exantema del sarampión? ¿Por qué aparece un exantema? ¿Y qué entendemos por el exantema? Tal vez valdría la pena explicarte el exantema. Sí, está aquí. Bueno, un exantema, si no me equivoco, es una erupción de la piel, el cual se puede ver y palparar. Muy bien. Y ahora, ¿por qué se produce el exantema en esta acción? Por la diseminación del virus. Esto como efecto colateral después de que la persona pasó a la fase podrómica. Proodrómica, no drómica, perdón. Sí. Ya, está bien. Hay un conflicto, entonces, entre… Sí, Salón. A ver, acláranos. Doctora, tenía una pregunta, porque cuando en la teoría se habló de lo que era el periodo prodrómico, no se mencionó lo que era el exantema muscular en el periodo de estado, creo que se mencionó, doctora. El periodo prodrómico se refiere a antes de los… de la expresión clínica de la enfermedad. O sea, antes de que… la enfermedad se caracteriza por una… por un exantema, ¿sí? El exantema es lo que caracteriza al sarampión. Antes de que aparezca el exantema, hay síntomas inespecíficos. Y eso ustedes han visto en todo lo que es prodrómico, preparación para la infección, eso antes de la infección. Hay fiebre, hay malestar generada, hay sinosea, hay tos, ¿no? Incluso hay un poco de fotofobia. Y cuando pasa el prodrómico, cuando ya estamos en el periodo de estado, recién aparece el exantema, las adenopatías, ¿no? La fotofobia se hace más intensa. Esos son los síntomas que caracterizan. Antes de que veamos los síntomas críticos del sarampión, eso se llama prodrómico. Por eso no está en el periodo prodrómico, el exantema no está, porque el exantema ya es del periodo de estado, de enfermedad ya aguda. Bueno, estábamos, te decía, ¿a qué se deben los exantemas? Doctora, habría que aclarar una cosita, Nayib. A lo que entendí, tiene dos fases, una fase prodrómica y una fase exantemática. Exacto, eso, ya. En el periodo prodrómico no hay exantema, pero hay algo característico, las manchitas de coplic. Sí, habría que aclarar. Eso habría que aclarar, muy bien. O sea, sí, empiezan a aparecer las manchas de coplic, que son características típicas del sarampión. Ninguna otra enfermedad va a expresar esta sintomatología relacionada con un enantema. Es decir, eso se llama enantema, porque compromete solo mucosas. ¿Qué son las manchas de coplic? Sí, Salom. Bueno, estas manchas de coplic son unas manchas blancas que aparecen a nivel de la boca y es característico solo del sarampión, por eso se dice que es patognomónico, doctora. Eso se llama patognomónico, que es propio, no va a salir en ninguna otra enfermedad. Las manchas de coplic, que son, son sufusiones, no son sufusiones, son lesiones de los capilares sanguíneos que están en la mucosa yugal, en la mucosa de la cara, de la boca, ¿no? Y que por acción de la inmunidad, todo eso, van a producir esa salida de sangre, si ustedes quieren, que se expresa como esas manchas rojitas. Eso es el exantema, finalmente, y eso es el exantema. No es una gran hemorragia, pero son pequeños puntos hemorragicos, debido justamente a que el virus también puede infectar al endotelio de pequeños vasos y juntamente con el sistema inmunitario van a producir lesión y eso es lo que se expresa a nivel de todo el cuerpo y también de las mucosas, ¿no? Bueno, está claro eso de las manchas de coplic, la característica es sarampión, no van a encontrar en otras, siempre preguntamos eso en el examen. Bueno, la otra pregunta dice, ¿cuáles son las complicaciones de las infecciones por el virus del sarampión? Y Salón. Ya, las complicaciones más frecuentes serían las neumonías, mayormente que se dan en lo que es el aparato respiratorio en la parte inferior. También se puede, también se puede presentar los testas que era toconjuntivitis, encefalitis, luego había otro, no me acuerdo, pero había algo de pan. Pan, encefalitis, esclerosante, subaluda, ¿no? La pan encefalitis, esclerosante, subaluda, que no es una complicación pronta, sino es una complicación tardía. Se la lee, pues se presenta después de un periodo de varios años, 5, 7, 10 años, recién empiezan a aparecer cambios de comportamiento, alteraciones en la coordinación motora, por lesión de los testas, de los centros nerviosos encefálicos, ¿no? Esas son las complicaciones más graves, digamos, producidas por el virus del sarampión. Habrá otras complicaciones, la más común, ¿cuál será? Entre otras complicaciones, la más común, afecta el tracto respiratorio y la neumonía. Si afecta tardía, pues se puede presentar, igual que otros agentes, una encefalitis. Exacto. La más común es la neumonía, porque es un virus que se repita a nivel del aparato respiratorio superior. Algo también que está muy relacionado con el virus del sarampión, y cuando ustedes estén, bueno, un poco, si seguimos vacunando, ya van a ver sarampión, pero bueno, se presenta de ahí en cuando las otitis, las otitis que creo que no he puesto en mi diapositiva. Pero bueno, por la experiencia que he tenido, es de que los niños con sarampión frecuentemente se quejaban también de dolores de oído debido a la otitis producida por este virus, ¿no? Y lógicamente las neumonías son las formas más frecuentes de complicación por las infecciones de este virus. Ya. Sí, David. Doctora, si se presenta otitis, bueno, en parte, desde el punto de vista lógico, tendría mucha razón. Si es parte del tracto respiratorio superior, hay mucha facilidad de que pase al oído medio. Pero si la infección se da en el oído medio, ¿esto se puede complicar a una meningitis? ¿Y se ha visto eso más o menos? Es con la epidemia que llega, sí, podría haber una meningitis también, ¿no? Hay, hay, hay síntomas meningios, meningismo que llamábamos. No es una inflamación necesariamente, pero hay una irritación de las meningias. Se puede producir meningismo. Menicismo. Hay una pregunta ahí que, que se refiere a algo patognomónico también. ¿Qué son las células de Warton-520? Sí, Salud. Bueno, estas son unas células grandes, también son como un tipo sin sitios. Lo he estado investigando un poco que son sin sitios y decía que son estructuras. Bueno, son células que se van a ubicar en la paracorteza de los ganglios linfáticos. Estas se van a ubicar, bueno, las voy a ver, si hago una biopsia de los ganglios, de que estos tienen tendencia a diseminarse. Son sin sitios porque tienen muchos núcleos. Muy bien, esas son las células, son células gigantes, son multinucleadas, que son los sin sitios. ¿Qué son las que expresan esas intrusiones ultracitoplasmáticas? Están expresando la replicación del virus en ciertos lugares del citoplasma. Son células cargadas, ustedes quieren, de estructuras virales como consecuencia de su replicación. Son características en los estudios anatomopatológicos de órganos o biopsias tomadas de órganos comprometidos por este virus, ¿no? Bien, vamos ahí, vamos a preguntar, que dice, ¿qué caracteriza a las infecciones con los virus respiratorios y insuficiales? Es otro virus que está dentro de la familia para miso-vividar. ¿Cuál es la característica de las infecciones con los virus respiratorios y insuficiales? ¿Qué ha sido un virus que durante el invierno ha producido grandes cuadros? En Chile se ha hablado de una epidemia por este virus. Todos también hemos tenido, por eso no había jamás en terapia, o que es en pediatría. Y ahí se dice la importancia del virus. Ya, a ver, ¿cuál es la característica del virus respiratorios y insuficial? ¿Qué caracteriza a las infecciones? A ver, David. En primera vez, ¿qué grupo de personas más afecta? Menores de tres años. Transmisión al igual que los otros, por gotitas respiratorias, contacto directo. Al contagiarse por vía respiratoria, ¿tiene la tendencia a afectar tanto al tracto respiratorio superior y complicar lo que es el tracto respiratorio inferior, causando así la bronquiolitis? La bronquiolitis es muy característica, producida por el virus respiratorio y insuficial, sobre todo en los niños menores de un marido, en los pequeños, en los lactantes. En fin, ya se pierde la protección de los anticuerpos maternos. El virus respiratorio y insuficial compromete principalmente a los extremos de la vida, tanto a los bastantes menores como a las personas de la tercera edad. Los anticuerpos no son protectores, si bien nos enfermamos a lo largo del tiempo, podemos tener anticuerpos, pero no nos protegen, se van disminuyendo en concentración, de tal manera que cuando llegamos a la tercera edad, al otro extremo de la vida, nos volvemos también tan láviles como los niños. Y son los virus que generalmente producen cuadros graves de bronquiolitis y neumonías en las personas de la tercera edad. Esa es la importancia del virus respiratorio insuficial, el compromiso que tiene en los extremos de la vida. Bueno, ahora vamos a ver, ¿con qué patología se relaciona el virus NIPA y el virus ENDA? ¿Qué patología se relaciona el virus NIPA y el virus ENDA? Díselo. Ya, bueno, el virus NIPA está relacionado con lo que son los murciélagos, que muchas veces ellos al comer una fruta o algo que está en descomposición, se alimentan los cerdos y a través de ellos nosotros nos contagiamos, mientras que el virus ENDA va a ser a través de los caballos, ellos son los que nos transmiten a los seres humanos. Por tanto, podemos considerar a estos dos virus enfermedades zoonóticas, son enfermedades de animales, frecuentemente, porcino o equino, dependiendo de cuándo los dos, y accidentalmente los humanos podemos adquirir, y una vez que adquirimos podemos transmitir, y ese es el riesgo y ese es el peligro con estos virus. virus NIPA y virus ENDA. Bueno, ahora entramos a la subióla, ¿a qué familia viral pertenece el virus de la subióla? ¿A la familia Togaviridae, doctora? ¿Pertenece a la familia Togaviridae y al género rubivirus? Rubivirus. Si bien lo estamos estudiando, a veces crea confusión, ¿no? Pero lo hemos estudiado con el virus, y en los libros le llaman al sarampión, le llaman la subióla alemana. Y entonces esto como que crea confusión. Es una patología y subióla es otra patología. La subióla es producida por otro virus. No le vamos a llamar subióla alemana, nosotros le llamamos sarampión al sarampión y subióla a la subióla, ¿ya? Por eso he hecho expresamente esta pregunta, para que no me digan, es un miembro de la familia Togaviridae. Es un miembro de la familia Togaviridae, como nos ha dicho este sobrito. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la subióla con gen? La subióla es también una enfermedad extantemática, ¿no? Es una enfermedad extantemática. ¿Habes dicho cuál es de las enfermedades que hay? Es una enfermedad extantemática que se caracteriza también por un extantema muy superficial. Generalmente es manchas nomás, no aparecen cápulas ni vesículas como en la garicela. Solamente manchitas que se diseminan en todo el cuerpo acompañadas de adornografía cervical, principalmente, ¿no? Porque es ahí donde se utiliza este virus. Y si veo manchas, adenopatía cervical, fatiga, fiebre, ustedes rápidamente pueden ir a pensar en otra patología que hemos visto. ¿Con qué se asemejaría? La subióla postnatal, no la conferencia, ¿ya? Ahorita, primero vamos a hablar de la postnatal, la subióla, que la podemos adquirir, ya han dicho, en la adultez, si es que no nos hemos vacunado, ¿no? Podemos adquirir. Y es peligroso porque cuando una mujer en el periodo fértil adquiere la subióla, va a dar lugar a la forma congelita, que es la forma más grave. Si bien en el adulto no se manifiesta muy, con cuadros o con síntomas muy graves, pero sí hay que tener cuidado del embarazo, ¿no es cierto? Y les digo, la manifestación esta nos hace confundir con qué. A ver, recortan un poquito ustedes cuando hemos hablado. ¿Con qué les haría confundir? ¿Dónde tienen adenopatías, RAS, linfopenia, linfocitosis? No, linfopenia no, más bien linfocitosis. ¿Parecería un síndrome mononucleosico, ¿no es cierto? Que se confunde fácilmente con un síndrome mononucleosico. Y por eso hay que hacer exámenes para poderlo diferenciar. Sí, David. Doctora, ¿no está hablando de la roceola? No. La roceola es súbita, es chan-chan, aparece un día y al día siguiente ha desaparecido. La roceola se mantiene unos 4 o 5 días el examen. Y las adenopatías son muy importantes, las adenopatías cervicales, la palpa. Y eso es lo que nos hace diferenciar la roceola del sarampión. Porque el sarampión también tiene un mismo exámena, solo que en el sarampión hay un síntoma más propio del sarampión, que es las mejillas rojas. No rojas, sino que dan el aspecto de una cara sucia, como si no se hubieran lavado. No las abopeteadas que vemos con el parvovirus, sino que son manchas que empiezan a juntarse y te dan un aspecto de cara sucia. Eso es en el sarampión. En la ciriola, generalmente no toca la cara, sino más es el cuerpo y los lindos, a las extremidades, ¿no? Y las adenopatías. Igualito que lo que ocurre en la monomicliosis infecciosa. Así también se expresa la monomicliosis infecciosa. Con periodo febril, ¿no? Febril, malestar general. Se da un progromo de un proceso gripal inespecífico y luego chan aparece en el estampión. Pero bueno, aquí lo que nos interesa, en la forma postnatal, la rubiola es prácticamente inofensiva. Y lo que es grave es en la forma tan congénita. O sea, cuando el virus puede pasar la barrera placentaria e infectar el feto. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas o cómo se puede expresar en los fetos infectados por este virus? ¿Qué produce? ¿Qué puede producir? ¿Y salón? Ya, las manifestaciones serían cursos con fiebre. También puede haber procesos, sí, como síntomas, pero son inespecíficos. Podría haber la mialgia, el malestar general. Esto puede durar entre dos y tres días. Luego pueden aparecer lo que son los exantemas, que empieza de la cara y se extiende a lo que es el tronco y las extremidades. Eso es en la postnatal, en la urbiola postnatal. Ahorita estamos hablando de la urbiola congénita, el síndrome de la urbiola congénita. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Doctora, tal vez podría ser lo que era la ceguera parcial, la sordera, la sordera neurosensible y también había lo que era la hepatoesplenomegalia, doctora. Cardiopatías, cardiopatías, cardiopatías no persistentes de conducto arterio de noto, comunicaciones interauriculares, interventriculares. ¿Qué es lo que pasa con el virus de la urbiola? ¿Cuándo está el producto, el feto, en proceso de formación? Todas las células se infectan, todas las células tienen la capacidad de captar al virus y el virus se empieza a replicar. Y cuando se empieza a replicar, ¿qué es lo que ocurre? El feto está en proceso de formación o de crecimiento, ¿no es cierto? Está aumentando el número de células, pero cuando se infectan, dejan de aumentar las células de un X órgano. Y al dejar de aumentar, ese órgano va a ser deficiente en su formación y por eso hay la hipoacusia. No se terminan de formar los pariques en el corazón, por eso tenemos lesiones cardiovasculares en las formas conjuntas de la urbiola. ¿No? Esa es la característica, ese es el peligro de este virus. En cambio nosotros ya adultos, ya tenemos todo formado, va a dejar de replicarse los virus en la piel, no importa. Eso va a venir del sistema inmunitario, lo va a limpiar y después otra vuelta vamos a tener una piel normal. O sea, se va a destamar lo que ha dejado de replicar o lo que ha dejado de funcionar como epitelio y rápidamente va a ser reemplazado por otras células de nuestras capas basales. Pero en el proceso de formación del feto, ahí sí vamos a tener malformaciones y diferentes. ¿Cuáles de las enfermedades producidas por los géneros estiriados se pueden prevenir con vacunas? ¿Cuáles de las enfermedades producidas por los géneros estirados? La triple viral, doctora. Parotiditis, sarampión y la rubiola. Parotiditis, sarampión y la rubiola. Muy bien, esos son los que hemos estudiado, son los únicos que te previenen con vacunas. No se puede prevenir el virus respiratorio quincisial, ni tampoco los virus paragripales o gripales que hemos visto nos producen mayores complicaciones. Uno a dos por ciento de la población puede presentar cuadros respiratorios bajos, bronchiolitis severa, pero que no ameritan, pues, hacer vacunación. Además, hemos visto que la inmunidad es poco duradera y que podemos infectarnos en el transcurso de nuestra vida varias veces con los diferentes virus paragripales. A ver, dice, comente, aspectos relacionados con el diagnóstico en laboratorio de las enfermedades de visar. ¿Qué cosas tenemos para hacer diagnósticos? ¿Quiénes nos interesa? ¿Qué podemos hacer? Participar al laboratorio en el diagnóstico. Sí, Daniel. Bueno, entonces, aplicando las características clínicas, no nos ayuda mucho, porque en su mayoría son gripales. A excepción, el aparatoiditis que podemos llegar a suponer. Sin embargo, la serología cumple un papel muy fundamental en las infecciones causadas por los agentes etiológicos de la familia paramixovirus. Pero, en la mayoría de los agentes etiológicos también se aplican las técnicas de RT-PCR. Ya. A veces se amerita. A veces se amerita ir a los estudios de biología molecular mediante la amplificación de su genoma o parte de su genoma, de estructuras específicas. Sobre todo cuando tenemos diagnósticos severos, como ser encefalitis, cardiopatías, etcétera, ¿no es cierto?, complicaciones graves, donde la serología sí nos puede dar una ayuda, pero a veces se queda en duda. No nos da una clara imagen de cuál sería el agente etiológico y entonces se tiene que recurrir a los estudios de biología molecular. Pero, en general, en general, la serología es el método que frecuentemente se utiliza para el diagnóstico en laboratorio de este tipo de infección. Sobre todo en las formas artípicas. Porque las artípicas, clínicamente, ya está hecho el diagnóstico. La clínica nos dice todo. Mancha del copri, ya está hecho el diagnóstico. Después, en la parotiditis, ver una glándula aumentada de volumen, una glándula parotida también, ya está hecho el diagnóstico. No necesitamos el diagnóstico. Sin embargo, tenemos algunos cuadros artípicos en ese sitio. Entonces, ahí, la serología, por lo tanto, es importante. Se puede hacer aislamientos virales, pero tienen muy poco, muy poca utilidad, muy poca aplicación. Laboratorios específicos, laboratorios sofisticados, con el diagnóstico virales, ¿no? Se puede hacer, se puede hacer. Muy bien. Yo creo que ya están con tiempo para irse a su clase de paracito. Les agradezco por su asistencia. He tomado nota de quiénes han entrado y quiénes han salido. Y pues, les agradezco nuevamente. Nos vemos el próximo lunes con otro tema. Y es que no tienen más preguntas. Muy buenas tardes. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.